No, pero ese es bueno. Bueno. Faltan tres más. ¿Por qué hoy en el sur de Paranquilla hay el trancón? Hay tráfico porque hoy juegan juniors y hoy es el día de las mujeres. Ah, juegan las mujeres y es día de los juniors. Bueno, sí, algo así. ¿Sí es así? Sí. Hoy juegan las mujeres y es el día de juniors. ¿A dónde vamos? Vamos a Puerto Colombia. ¿A Puerto Colombia? Sí. Dicen que hay una vela. Hay un faro, es un faro. Vamos a ver este. Ah, las mujeres nunca llegan portual. Las mujeres siempre llegan tarde. Siempre. Ah, mira, quién sabe, sabe. ¿Tiene razón? Sí. Ah. ¿Por qué será? ¿Y el hombre siempre es puntual? El hombre siempre es puntual. Uno le dicen a las 2 y uno llega a las 12. Ah. Dos horas antes. Sí. Dicen que a veces los hombres hacen eso para ver si la mujer está con otra. Sí, sí, para ver, para ver, para que no tire el lance. ¿Tú conoces Puerto Colombia? Sí, claro. ¿Quién no conoce Puerto Colombia? Claro. ¿Lo conoce usted que es gringo? Yo conozco, sí, el gringo lo conoce. Conoce usted Puerto. Sí, tenemos suerte. El bus está esperando para nosotros. Buenas tardes. Bueno, se puede elegir los asientos. Esta vez es sin aire, pero está bien. Sí. Sí. Bueno, aceptable. ¿Acceptable? Sí. Bueno, no hay para elegir. Nada. No. ¿Te fuiste a Puerto Colombia? No, hace rato ya. ¿Hace como dos años? No, como cinco meses, seis meses, por ejemplo. Ah, bueno, entonces ya es tiempo que vas de nuevo. Sí. Estamos pasando por el Hotel Prado, uno de los primeros y el más famoso aquí en Barranquilla. Aquí en Barranquilla avanzamos despacio porque hay muchos semáforos, pero poco a poco llegamos a nuestro destino. Bueno, ya entramos en la hora pico. Lo bueno es que ya estamos saliendo de Barranquilla. Estamos ya muy al norte. Calle 92. Es muy práctico. Ese post muy bueno. Lleva espectro. Ya, por fin estamos saliendo de Barranquilla. Ahora vamos directo a Puerto Colombia. Estamos pasando por la entrada del Kilimanjaro Sunset Paradise. Luego vamos para allá. Montones de sandías allá en la calle para vender. Bueno, salimos del bus más lento que existe entre Santa Marta y Cartagena. Casi dos horas de Barranquilla centro, aquí a Puerto Colombia. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren. Un bikini, mejor. Tiene este aquí también. Tiene este. Ah, mira, este, este de que da lindo. Los colores. Ah, arriba hay más, mira Más colores Ah, ese también es aquí Bonito, chulito Ah, sí, ese le gusta Dos más Y aquel no Ese, bueno Tiene ese así Adelante Prende la luz ahí adelante No, pero ese es bueno Bueno, faltan tres más A ver, a ver Yo diría que es bonito Pero yo creo que queda pequeño Bueno, lo veo bonito Un poco pequeño, chiquito Estoy muy curioso al último Pero el verde hasta el momento es el favorito Ah A ver O sea, enterizo, mira ¿Cómo lo puedo poner? Este no Este no Ah, el verde El verde sí Creo el verde Creo la decisión fue por el verde El verde Gracias 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 por ver el video. Llegamos al farol. Entramos a la playa. Atrás del farol y enfrente de la playa. Y una hermosa puesta del sol hoy. Ah, precioso aquí. Es allá al final. Este es el lugar más bonito de Puerto Colombia. Caminando aquí en la puesta del sol de Puerto Colombia. Es hermosa. Llegamos justo al último momento. Media hora después y ya todo oscuro. El perrito, buenas noches. Vamos allá, al final. Se llama Kilimanjaro Sunset Bar. ¿Te gusta? Sí, claro. Sí, sí. Ah, mira, ya está muy curiosa. El Kilimanjaro Sunset Paradise se creó en 1994. Mira la gente tomando la puesta del sol. Buenas noches. ¿Qué hago, otras entradas, por favor? Sí, señor. Con mucho gusto. Cada entrada tiene un valor de $20,000. La gente tomó la puesta del sol. Es una gran cantidad de ruedas. 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 El Sunset Paradise está abierto cada día desde las 9 am hasta medianoche. Viernes y sábados hasta las 3 am. ¡Delicioso! Un poco fresquito, pero no tanto. Rico Puerto Colombia. ¿Rico? Muy rico. Es una tradición que cada día a las 6 am se enciende una fogata. La figura detrás de la fogata es un Buda que lo han traído de Asia. ¡Suscríbete al canal!